Ellos no quieren que la grabe, pero mira, le trajeron un regalito a mi Nashley. Ellos siempre tienen detalles. Mira que aguanta tu globo. ¡Aww! Aguas mamás. ¡Qué bonitos! ¡Mira mi vida! ¡Ah, sus aretes! ¡Bien chulas! ¡Tiene fun, dice! ¡Ay! ¡I want this fun! ¿Vas a grabar? ¡Sí! Ya saben que lo queremos mucho. Esto es muy especial para nosotros. Y estábamos pensando como queríamos darte algo como especial. Y al final, pues creo que, creo que sí fue posible. Entonces, sabes Carito, te quiero mucho. Eres un gran amigo. Eres como mi hermano. Y siempre ha sido muy especial en mi vida y en nuestra vida juntos. Siempre has creído también en nuestros sueños. Nosotros creemos en los tuyos. Somos familia. y tener este regalo asado. Es una edición especial. Es una edición especial. Es una edición especial. Ajá. Ajá. Creo que están 17 años, ¿no? Ajá. Es una edición especial de 17 años. Abre la puerta. No. No. Ay no, en serio. A ver. ¿Por qué? A ver. A ver. No. No. ¡Ay! ¡Tiene 7 años que no se veía! Ajá. ¡Muchas gracias! ¡Pásale! ¡Pásale! ¡Ay, tan lindo! ¡Salúdenlo mamá! ¡Salúdenlo! ¡Ay, qué lindo! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Nos contactamos! ¡Nos encontramos! ¡Nos encontramos! ¡Nos encontramos! ¡Nos encontramos! ¡Todo una aventura! ¡Porque estaba trabajando! ¡Se le sigue! ¡Porque no me llamó! ¡Ah, sí! ¡Vamos! 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 ¡Ay, qué lindo! ¡Muchas gracias! ¡No gracias! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí!